En otras noticias, la Secretaría General del Distrito reiteró las disculpas presentadas por el Secretario de Gobierno, Miguel Uribe, frente al caso de Rosa Elvira Sely. Le preguntamos a Edgar Molina qué más dijeron. Edgar, adelante. Claudia Benmira, la Alcaldía Mayor de Bogotá, reiteró que el argumento jurídico presentado en el caso de Rosa Elvira Sely no es prudente hacerlo y dijo que no descartan una indemnización a la familia. En este caso en particular, ese trámite que se llevó a cabo el año pasado no logró una conciliación debido, entre otras razones, a que el distrito presentó unos argumentos. Lo que queremos revisar en este momento es la evaluación y el punto de vista y los conceptos que tuvieron en su momento el distrito para decidir no conciliar. Digo que aunque es un error, el deber de todos los funcionarios públicos es salvaguardar el patrimonio de los ciudadanos. Que ya se conocía, pues indudablemente no es lógico que este argumento que se presentó se expusiera como uno de los argumentos de defensa del distrito. Y por eso es que como distrito no solamente estamos recomponiendo el equipo jurídico que va a entender este asunto, sino que hoy mismo vamos a radicar ante el señor juez, quien es en últimas, que va a revisar este asunto para pedirle que no tenga en cuenta este argumento.